Yo ya te digo que hace mucho grado juego, así que no me acuerdo de nada. Sí, Scots. Tengo varios, claro. Vamos a ver cómo se hacía lo de invitar aquí. Espera, calma que todavía estoy en ello. Vale, esto es correcto. Y ahora... ¿Qué sería con la Y, supongo? ¿Qué dices? Creo que volver a... a meter mis cosas. Que mierda. Vale, esto no es. Entonces... No, tampoco. Ah, es que aún me pone creando sesión, joder. Sí, si yo todavía no estaba... no debería estar rodeado, eh. A ver si... Necesito un tío que sepa programación. Necesito materiales. Bastantes cosas necesito. Ah, perdón. ¿Cómo no? No me acuerdo... ¿Cómo se mira la gente? Eh... uh... Uh... Ya, y la gente... y la base? B. 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 Vale, perfecto. Que todavía no promoví líder. Uff, tengo todos hechos mierda. Y sin medicamentos, maravilloso. Vale, este ya es héroe. Este no. Este tampoco. 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 Y este tampoco. Hostia, vale. Tengo varios. Que no llegaron a estar infectados, pero casi. Es una remis, ya. Efectivamente. Tampoco ahí. Bien. ¿Tú me has cambiado el mejor? ¿Qué? ¿Tú me has cambiado el mejor? En la N, el IG es uno, la DASA pierde. Joder. Joder. Es que tenía una horda, pero estaba la horda ya dentro de mi refugio. Una cosa loca. Ahí va. Vale, vamos a ver. Ahí estamos. Oh, no. Si cambia a este tío, empieza la misión. Ya te mandé invitación. Sí, me llegó. Lo que pasa es que quiero pillarme a alguien. ¿Esta tía? Bueno. Vale. Vale, no la U, era la N. Para poder cambiar de hecho. Es que me pide que promueva un líder. Líder. Pero esto es jefe militar y no quería un jefe militar. Quería un constructor. Que soy muy fan de los constructores. No se pierda en base sin mucho de armas en tu pack. No puedes decir que encontrarás más mientras estés ahí. Vale, para que el pack está a mover. Esperemos al equipo? Que creo que pilla las cosas para llevar. No vas a caer ahora. Tendré un cojo con un potente. Vale. El siguiente es el último. Vale, no la tenía equipada. Madre mía, como te cuesta esto. Déjame ver quién es exploradora y hermología. Es malísima de todo, la virgen. Vale. Vale, ¿cómo puedo abrir el menu de Xbox Live? De cara de Windows Hell, tal vez. La verdad es que no me lo sé de memoria. O igual, no sé, algo tiene que ser, algo así. Esto parece que es un trabajo de equipo. ¿Estás en? Ah, sí. Ah, aquí está. El siguiente es el último. Le he dado, pero... Le mando la invitación otra vez. La cosa es que le doy a la V. Y... no. Le mando la invitación otra vez. Enviado. Vale. Vale. Bueno, no hay nada aquí, pero... No hay nada. 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 ¡Pero hay algo específico para acotarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Me da puto miedo, eh. No me haría eso. Ah, espera, que es que me están atacando los hombres. Es un buen motivo, para que no te dejes de esta mente. Una pistola, casi nada. Y yo sin acordarme como se juega a esto, para Dios. Pedías jugar y ni siquiera revisaste como iba. No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Algo han roto. No me gusta la maldita rosa, no me hicisteis a lograr el alcalde. Ni idea. Qué guay está en el armario. No, o sea, es lo que está pasando. Mis pacos son un poco lerdos. Qué estáis haciendo, señores. Hostia. Que el zombi a... Sabe que le par muro, hostia. ¿Qué tipo de zombi era? Uno normal. Uy. Qué espabilado. Hanke con plaga. Mala cosa. Vale. Vale, ahí está. Ya, ya. Vale. Puedo... 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 Ya. Hay que saber. Eh, vale. No. ¿Y desde Steam? Desde Steam no, porque yo no estoy en Steam. No. ¿Cómo lo habíamos hecho? Tiene que ser... Tiene que ser... Tiene que ser que le des... A la invitación que te mando... Y te salga un botón de aceptar por algún lado. No sé la otra. Es que ni siquiera no le iba a unirme al juego. Me deja. ¿Cómo le das tú a unirte al juego? O sea, en... En el menú de Windows G. En... Social. Te doy botón derecho aquí. Y... Y le doy a unirme. No me deja. Con eso debería entrar. Mira a ver si tienes algo... Un puerto cerrado o algo. ¿Cómo es que un puerto cerrado? Ya. Además, no sé ni siquiera cómo se mira eso. Minimiza el juego y mira si tienes algún mensaje... En Windows. De estos de... ¿Dar permisos para Rosica? No. Uy, un salvaje. Que poco me gusta más. Vamos a ver. Aullador, aullador, hinchado... Joder, menudo pack... Y otro hinchado. Pruéba tu hinchada mía. O sea, voy a probarlo en mi cartillo. A ver qué pasa. Pasará que nos hito un paquete. Y conseguiré entrar. Esto es chaste de voz... Me cago chaste de voz, al pesar. ¡Suscríbete! 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 ¿Te llegó? ¡Suscríbete! ¡Estoy un poco liado! Sí, 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 pero... ¿Suscríbete si te llegó o no? Igual es algo que no tengo... Ahora vemos que el jugador... Ah, ya sé cómo es. Es que no es ese Windows G. Hay que ir escape multijugador. A mí me sale lo de tu invitación ahí para aceptar sin problema. Me pone que has creado un grupo y para entrar ahí. Pero si le das, no te deja. Apuestas. No, no, ya está entrando yo en el tuyo. Ah, bueno. Pero vamos, yo lo tengo que hacer así, ¿no? Yo las veces que lo hice fue directamente con la tecla Windows G. Lo que puede ser que yo lo tuve que actualizar a mano. Es que tengas una versión obsoleta de la aplicación de Xbox. Que yo la tuve que actualizar en su momento. Uy, una gorra nueva. Espera, te voy a bajar por el Nestor. Vale, esto está. Que si no, no voy a un carajo. Necesito encontrar medicamentos, pero... Aquí hay... Voy a buscar. Necesito medicamentos, ¿qué pasa? No te preocupes. ¿Qué necesitas? Medicamentos en plan... Mochila de medicamentos. Claro. Vale. Uy, qué bien, otra horda. No te preocupes, ya encontraremos tarde o temprano. Pero... Eh, es que si me quedo ya voy a misión o algo así. No, estaba buscando rebar, sin más. No, ¿dónde se agachaba? ¿Dónde está la horda? Eh... Control... para gacharse. Y C para esquivar, que eso lo cambiaron. Han de cerrar mis zapatos. Voy a volver con un tenedor de esto. Aquí hay gasolina. ¿Yo qué color soy? El color es el amarillo. Han hinchado por ahí. Sí. De todos los que vi, quedan hinchados por ahí. Ah, y hay un gritador por ahí. ¿Otro más? Sí. Ah, vale. Un gritador y dos hinchados quedan. Ah, una cosa que leí, que no sabía. Si mata zombies de la plaga con ballesta, es más probable que te suelten muestras de la plaga. Porque el ensayo es menos, me imagino. Supongo. Será la excusa. Pero es interesante saberlo, porque es de las cosas valiosas. Se vienen. Se vienen. No. 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 Y ya. ¿Cesen algo elementario? Bye, ya. Sí, ya. ¡Uy! ¡Me hice la plaga! ¡Guau! ¡Me gusta! Una ballasta de caz Ah, una cosa que también me enteré después de ver wikis y tal Las habilidades, sabes que cuando las maximizas después las puedes mejorar Pues en realidad cada habilidad tiene tres mejoras posibles Bueno y una cuarta oculta que solo pueden tener los del ejército Y lo que pasa es que cada personaje cuando se genera Tiene una selección de esas tres, que son solo dos Que no puedes ver hasta que le toque mejorar Entonces aunque tengas dos fulanos que subas al máximo cuerpo a cuerpo por ejemplo Pueden tener especificaciones distintas entre ellos Ya veo Es el tallo Vale, bicho ¡Oh! ¡Chines! ¡Qué mal rollo! ¡Chines! ¡It's something! Vale, ya está ¡Sale! Estoy muy sobrecargado ¡Muy bien, Seve! Y lo sueltas ¡Aaah! ¿Qué fin has hecho? Nada, un estroficio ¿Quién está muy bien? ¡Mata ahí, hombre! ¡Mata! Vale Pues nos queda esta casa de al lado Y luego me voy a la base a soltar cosas Vale Tengo la base con depresión por culpa de la falta de medicamentos ¿Por qué ser? Hombre ¿Los necesitamos aquí depresivos? Y así vamos Tal cual Bueno y hay alguno que también protesta por las camas Por la comida ¡Ah! Y ni siquiera construí el taller No tengo taller No tengo taller Pues el taller si que era necesario Ah, y otra cosa que debería hacer Deberíamos Es ir a buscar misiones ¿Por qué no tenemos? Bueno, no soy tú Yo no tengo Yo no tengo Eh, yo ahora mejor no O sea, en mis partidas, ¿eh? No, no Yo creo que caducaron las que había De tanto tiempo que llevamos sin jugar ¡Ah! Dices misiones esas en... Vale, vale Por supuesto Por supuesto ¡Ah! Este lugar está limpio Creo que tengo algo aquí No 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 Mochila de... Ocho Tengo que hacer hirras Vale, pues puedo probar ¡Oh! ¡No Vale Vea, hay un negativo mucho peor. Bueno, ahora me conocen. No hay espacio para eso. Es un munición justo para esto. Venga, no da igual. ¿Qué haces hecho? ¿Qué haces hecho? Ruido. ¿Por qué le das? Vale. Sí. Sí, zombies, amigo. ¿Eh? Ah, necesitaba espacio. De hecho, ¿tienes algún moco libre? Sí. Tengo un par de ellos. Vale, pues... Sujata a esto. Y así cojo el último. Estoy sobrecargado, sobrecargado, sobrecargado. Vale. Sí, yo voy viajando con muchas cosas. Este es rojo también. De hecho, estoy pensando... Antes de ir a la base vamos a ir a la torre esa. Y así opté al horizonte. ¿Es que te disparas desde algodario? Ah... No lo sé. No pruebes. ¿No probamos? ¿No? ¿Quieres que te dispara a ello? Sí. A ver... Es mi... Es mi ranchera esta. ¡Uy! Otro gritador. El problema no es el gritador. El problema es que escuché un feral por ahí. Oh, sí. Ahí viene. Pégale la cabeza. Un tiro a la cabeza. Un tiro a la cabeza. Está bien. Teniendo en cuenta la posibilidad de estar aquí, la verdad. Hostia, que viene dos gritadores. Buah. Vale. Ya acabáis. Hostia. Con la gripe. Con la gripe a diario, hostia. Hostia, la cara mía. Es una maravilla. Bien raro. Vale. No he soltado... No. Me he quedado en otro balazo. Luego te doy. ¡Uh! Mira qué pedazo de horda. Sí, una hordita. Una horda que requiere el molotov. Si quieres tirar el molotov. Vale. Esto lo hago por ti. No por mí, eh. Hay un aullador en el puente. Eh, bueno. Eh... No lo tengo muy bien. Se ha molotov. Joder. Bien ma. Bueno, tenemos aquí un poco de fiesta. Es que hay mucha gente con gas. Ya. Sonos letales. No hay mucha gente. Joder. ¿Qué estás haciendo? Matar al aullador que te deja. Ah, ok. Ah, bueno. A la base. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Vamos, hola. Aquí podemos hacer un juego. No sé qué se lo hagan. Bueno. Ni tan mal. Eh, ahí me salía... Me sale como una cruz. Ahí. Ah, ¿qué? Como que esto... Ah, esto es tu base. Sí. Ah. Vale, vale. Vale, vale. Voy a dejar cosas. Vale, vale. Vale. Vamos a hacer mejor si nuestro lugar tuviera agua. A ver, tengo buenos espacios. Sí, perfecto. ¿Qué es la cocina? Sí, podría estar aquí al lado. Ah, ahora hay un hueco para mochila y mochila pequeña. No debería. No, sacamos huecos. Uno de mochila. Vale. Vale. Qué raro. Sí. O sea, me sale... Qué raro. Tienes el de mochila de llevar cosas y el de mochila de materiales, tío. Ah, vale. Claro que tiene sentido. Vale, vale. 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 ¿Qué balas usas? Eh... Tengo eh. No entro. Eh... Utilizo de calibre 22... ...para que haga vida. Vale, pues te suelto... 30 en el suelo. Ah, bueno. vale, y no sé si llevarme es que la ballista de caza es muy buena lenta pero buena me gusta me la llevo joder, cómo está este coche como se nota que estamos en dificultad jodida bueno, y que les toco los coches si yo los cuido muy bien eso es un juggernaut ¿no verdad? no lo sé eso parece un juggernaut de la plaza si es gordo y rojo míralo ven, sal aquí Alan un segundo que estoy regresando a una cosa que le voy a disparar vale y acabo segundo uy, no sé si me escaparé de la balanza no sé qué ¿eh? ¿o qué no? bueno, lo reviso luego si es un juggernaut es un juggernaut mirale ahí delante espera que tengo que cambiar de arma no, no, pregunto ¿eso es un juggernaut? es un juggernaut es un juggernaut es un juggernaut y es de la plaza ¿eh? hombre, esta dificultad es lo que hay ah, no hay otros yo no vi otros yo solo vi de esos ¿qué hacemos entonces? ¿pasamos él? me da mucha pereza pero está muy cerca de la base y no quiero que no quiero tener sorpresas volviendo de alguna liada entonces mejor matarlo ya si, ¿verdad? ¿tienes explosivos o algo así? no, pero tampoco pretendía atlantar explosivos a Serok hey ¿materiales? ¿quién dio materiales? no sé, yo no ah, es que este es el médico joder tengo... ahora que tengo yo que puedo utilizar bomba casera bueno, cuando estás listo a besa estoy mirando el arge que puedo hacer para ayudarte a hacerla más fácil bueno puedo que haya bombas de fragmentación de hecho, si quieres empezar pues con una bomba de fragmentación si adelante esa no doy a moros ah, espera espera, 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 espera que ya sé lo que podemos hacer que ya sé lo que podemos hacer llevar más potencia de fuego hey, ¿puedo ayudarme a...? a ver, que no llego a mi luchador listo este hace lo que puede vale, yo estoy listo, ¿tú? yo estoy yendo hacia el... vale voy a intentar voy a intentar... a ver si dan las balas que estos tíos son muy duros voy a intentar colarle la... la granada hay que... hay que mantener pulsada la Q la Q? ok no, una vez más apuntas a él y le das con la Q oe... ¡vamos a ir! ¡vamos a ir! Uy... ¿de verdad no me esquivas? no no, sí que no estoy yo sal de ahi que asi no se yo ah! es un... me cago bueno, entonces no digo nada la potencia de fuego extra resulto ser poco útil voy a criar no voy a crear nada que va a pasar ahi no lo di eh! esta en el spawn ay tio! había que rematarlo joder me di con la otra podía estar muerto ya que desfake hay que pillar esto si aunque vale y este me imagino que efectivamente efectivamente hacia las granadas bueno es que esta ali si osea creo que esta ali a ver 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 a la farmacia a la farmacia eh... espera que voy a cambiar de pack voy a pillarme a la otra señora y a ver a ver que le pongo y la pipa vale lo que voy a hacer es dejar que la mochila y coger que la mochila Vale. No es mi mejor peleadora ni nada por el estilo, pero a cambio... ¿Qué pasa? ¿No te gusta mi furgo? Ah, espera. Tengo un arma en amarillo. Bueno, perdón. Ya encontré la suerte. Sí. Espera. Claro, ¿eh? Pues también tengo que darme un vacío. Ay, 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 ay. Venga, espera. Y escondas el mundo. ¡Jesús! Madre mía lo que viene ahí. Bueno. ¿Lo que viene ahí? Vamos por aquí. Pasa de ellos. Bueno, tenemos que jugar así. Vale. A ver si hay medicina, ¿sabes? Eh, esperemos que sí. O sea, es que es un hospital, una farmacia o algo así, ¿no? Farmacia. Farmacia Hudson. Yuhuuu. Medicina. Vale, no hay zombies por aquí. Eso está saqueado ya, eh. Es que está saqueado. No, es que está en negro. Me... Te dejo una mochila en el suelo. ¿Me la cojas? Sí. ¿Lo sacaste tú? Sí. A ver, voy a sacar yo por aquí entonces. Si encuentras más mochilas, recuerda que se pueden dejar en el cochecito. Ah, en el coche, sí. Efectivamente. Otra mochila. Vale, pues voy a vaciar cosas en el coche. Pues bueno. De paso. Sí. Almonta la asistencia, límito de carga, hidrobería de armas... Sí, yo tengo nada más aquí. Usaste. Solo te acoche. Allí, vale. ¡Uff! La horda. El problema es que van... Con... Ah, no. Son normales. ¿Qué hacemos? Pues agacharnos y poner aquí. Ojalá no será que no vayan para otro lado. No están yendo en esta dirección. Vale. Voy a por la otra mochila. Y ya vamos para la base. De hecho, ¿puedes coger en el maletero la gasolina que hay? Y coger el coche que hay al lado. ¿El coche al lado? Ah, sí. Eh... Sí. Y así lo llevamos a la base también. Que parece que está muy bien esto. Dejo aquí la mochila de... Sí, sí. Carga bien el maletero de ese. Y vete por el otro coche. Oh. Además es un coche blindado. Uh, profit. Cuando estés vengo hacia aquí. Espera. Voy a ver si funciona. No me gusta hacer. Estás sin combustible. ¿Tienes que daré combustible? Sí, sí, sí. Lo estoy llenando. Lo estoy llenando. Tiene que haber traído la ballesta. Vale. Estoy. Vale. Ven con ese coche. Está el mío. Espera. Es que hay un pedazo de masto. Cuidado. Y para salir de aquí de... Yo tengo que dar la voz de muera. Hace muchísimos ruidos este coche. Muchísimo. Porque hace estilo Maz Max. La madre que lo parió. Vale. Pues... Hostia, también están... Están un poco deplorables. Sí, ya te dije. Vale. Pues... Tira para la base que yo voy con este otro. Y listo. Eh, guía. Vale. Vale. Sí, voy a intentar no... Ah, vale. Está cerca. Voy a intentar no tocar. Se recuperó. La primera recuperación pasé. Vale. Mejor que no está encafeado, así que, chao. Sí, no, no, todavía. Todo todo yo. Vale. Y tenemos cuatro de esos, pero no tenemos para el taller que son seis, ni para mejorar esto que son doce. Vale. Ahora lo que más necesito son materiales. Vale. Y mirad dónde hay materiales. Batalleres, vamos a ver. Ah, bueno, es verdad. Queríamos ir a... a pillar las recompensas. Montan un coche y vamos hasta el tío de recompensas. Te montan en un coche. Sí. ¿Cuántos pozos tenían el maletero ese? No lo vi. Pero... Este tiene seis y este... Tiene pinta de acá bastante. Seis también. Vale. Pues... Un mocha de los dos igual, así que... Pero esto tiene puertas. Vamos a ver que tiene puertas. Sí, es que significa que lo vas a necesitar más adelante. ¿Qué hago yo conduciendo? Dale al dos. Bueno, vamos a darle al dos. Ahí, espera. Vale. Entonces, tenemos que ir... No, el dos no funciona. Bueno, da igual. Tenemos que ir hasta ahí, luego derecha y luego izquierda. Ok. Hay que ser peligrosa. Cuidado. Eso es un problema del futuro. ¿Qué es o no? Era un gritador, un hinchado... Y algunas cosillas más. Había uno de plaga, creo. Ah... Esperad. Vamos a bajar aquí un momento. Y verlo desde la torre de la izquierda. Y así de paso, tenemos un poco más de mapa visto. Hay que ir hasta aquí. De las botas... ¡Ay! 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 Venga que me lo juro es infícil, ¿eh? ¡Vale! 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 ¿Más es que acerca? Sí, es que al lado. Y al lado viene horda. Otro hospital que nunca está más... ¡Uhhh! La horda que está al lado es de plaga. Toda ella. Toda ella. Qué divertido. O sea, es que hay dos, es que hay tres hordas, espera. O sea, yo vi una grande. Hay dos de plaga. O sea, esta es aquí a la izquierda mía, son dos de plaga. Y la demás allá por favor, eh. La verdad. Vamos a... ¡Uy! Si tengo un buen amoral y todo. Vamos a por las recompensas y luego seguimos. No vaya a ser que hagamos cosas que nos fundan para lo que nos piden. O sea, la guerra de plaga. 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 Ah, el gritador. Tengo una pistola. Ya, claro. Es una buena forma de que grite. Hombre, si le doy la cabeza, ¿no? Ya, igual vienen las hordas de tíos sangrientos que viste arriba. Hala. Es que le hago el problema. A ver,PO nena acagarla. ¿Tienen tres mitos protegente en el barrio de plaga? Vamos, enfadrad 15 minutos. No, no tengo. Pues con... No tienes herramientas para arreglar incógnito. No, no tengo. microphone. Si no, yo le voy a arreglar desitnesses. Uy. Cuando tampoco tienes que ver las... Es un salvaje. Es un salvaje, sí. Tienes salvaje bien, salvaje bien y bien es por mi nada más, ya me buscas, mierda, ahhh, a mi no me gusta él, no la juntaría, tengo No tienes pastillas ni nada, no tengo escasez en el juego, espera, el federal está conmigo, no, seguro, yo creo que sí, mierda, tengo que recargar 신� tensión se calcula, este muerto, estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo ¿Como sabe sin pastillas esto? ¿Eh? ¿Como me recupera el feral? Porque mata el feral Pero ahora me da vida, ¡Maldios no, no, no! ¿Mala lección? No, no, es que explotó y yo ni la había ni tocado ¡Ya, pero explotó solo puesta a tu cerca! Funciona así Madre de Dios Ah... Vale, vengo un momento a esta casa, a ver si hay pastillas. Es que hay que salir con pastillas siempre, tío. Te sale algo imprevisto y te vas a la mierda. Hay zombies. Como te gustan las balas. Se me han dado otra hostia. Si escuchabas al zombie y tenías que haberlo escuchado, y estás mal de salud, vete en sigilo. Traumatismo, inhalando gases, inhalación de gases... ¡Eh! Está vacío esto. No hay nada. Tengo pocas balas. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Me va a bajar más la vida? No. O sea, me quedo así, vale. Ahí delante, tal vez. Creo que hay una horda, hay una horda justo al lado, y hay tres cabezones esos. ¿Cabezones? O sea, los que hay aquí en brazos. Ah, los montadores. Voy a echar un vistazo, aunque debo aquí mucho que haya partido. Y aquí me imagino que ahora va a salir. Esa me arrenda va a salir. Los que antes, la camina. Nice. Vale, aquí no tengo nada. Vale, aquí no tengo nada. Lo que cundiría es ir a la base, a que cambie de pau. Bajamos un momento, cogemos las misiones y vamos a la base. Pero igual no llego. Si está a 80 metros, tío. No llores tanto. Pero no puedo ni correr. Mira, mira como corres. Hostia, igual me mato aquí. Si, te quito un poco de vida. Da la vuelta si quieres. Si, pues claro. Por estas de aquí ya deberías poder bajar, vea. Está mía. Siempre que venimos junto a este tío, hay alguna aliada. Si, la verdad. Vale, tenemos... Este... Aquí está de saqueo. Pero... Enilina-5-Zon, pico agarradoramente los escutas. No te lo acaba de poner, lo que quise hacer. Si, hombre, lo pone arriba. Lo primero que te pongo, no te haría disponible. Si, pero no entra. O sea, no entra el test. No sé si por dónde vas. Ah... Yo veo todo bien. Yo no. Hay algunos que tienen mucho test y no entra. Vale, da igual. Elimina dos hinchados con fuego. Elimina un núcleo de placos explosivos. Mata zombies con un arma pesada. No es que soy más de las ropetas. I wish you the best of luck on this. Ala. Godspeed my friend. Be careful going about this long. Zombies con armadura con revolvers. Ostias... Está jodidos... Va... Y... y una mochila creo que me congo más a esta de aquí ah, una camioneta a cambio de usar 8 latas de gasolina eso parece fácil vale al coche al coche y para casa vamos a intentar no pararnos por el camino que estamos los dos hechos mierda si, bueno creo que hay un poco más hecho no, hay que dar la vuelta mira que salís en pastillas bueno, yo elegí eliminar a hinchados con fuego matar zombies con armadura usando armas osea, revólveres ah, revólveres específicamente madre mía y la más fácil de todas que me da un camión usar 8 latas de gasolina y da un camión corre, corre que diga una horda de estos muy bien sabe vamos allá mía es que conduces muy bien ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ay dios la saco en el culo el coche está en cero que ya es coche la verdad es que ahora vamos al problema del futuro como dije voy a hacer el what nooo jajaja te lleno es que molmen No pasa nada. Ay Dios. Deja de bajar, deja de bajar. Yo me quedo aquí. O sea, yo no quiero sufrir más. Eh vale. Aparcado. Cambiamos asesino. Joder, este que lo has estado. Todos están jodidos. Cuatro tardan en mejorar la Virgen. Bueno, si es que lo que está aquí no puede ser. Vale, ¿qué hago? Arreglo armas. Vale, pero tú estás prácticamente entera sin poder. O que yo te doblé todavía. Creo que arreglar armas. Que es más básico. Voy a cerrar algunas infestaciones. Ellos van a ser malos. Vale. Es que si coja este tío... Me empieza una... una misión. Bueno, puedo hacerla. Podemos hacer esta misión. Tengo dos médicos. No creo que puedas hacer la misión estando multijugador. No, bueno. Eso no lo puede hacer el prot, entiendo. A ver, vamos a coger. Es verdad. Mejor. Ya está entero. Es el que lo puedo utilizar. Ah, yo tenía... Tenía un mod. Ha iniciado operación. ¿Cómo puedo tirar? ¿Se va aquí? ¿Dónde haces? No. No, no. No. No, no. No. Vale. Ah, porque se... Vale. Me equivoco. Vale. Vale. Pues que vas a llevar... Que vas a llevar la escopeta. Y como v spillộc. Hay que cochlear. Ahora dicen que la gente está golpeado. No se pueden flame60 de donde cerramos. Es algo, os va a llevar. Oh, es algo, ya está. Y eso le apuesta nada. Agu, que cheto. Tengo una modificación para la enfermería que recupera la salud instantánea, Matt. Hola Vale, nos van a atacar los zombies Y siguen necesitando más materiales de construcción Para poder mejorar el centro de mando Y así poder pillar algún puesto más por ahí Los zombies están atacando la base No, creo que no tenemos los zombies No, creo que no tenemos los zombies Hay algo Oh, un grecador No puedo seguir adelante Qué bueno Las escopetas tienen tanta fuerza Que el tío es el grecador a suerte Entonces no puedo evitar eso Las escopetas las mejoraron Bueno, atacan mucho en AR Ah, vale Bueno Cuál es el... Cuál es la misión, a ver Necesitaba materiales Y también tenía que pillar coches Tenía que pillar también Lo de gastar combustible Tengo que pillarme un tío A ver cómo hago esto Materiales Y todo eso creo que aquí Sí Porque esto es una... Un cobertizo de mantenimiento Mmmmm O sea, yo... Por lógica, eh Estoy usando la lógica Igual... Igual es que es igual Vamos, ya diría... Podemos ir a echar un vistazo No... 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 De hecho... Eh... Ah, sí Voy a cambiar de personaje un momento Que tengo que ver cuál está más descansado Ok Es que están casi todos estos mierdas ¿A cuánta distancia me puedo ir? Espera, me lo pone ahí Me lo pone ahí Te lo pone en el mapa Ah, sí, sí Pues puedo acercarme yo Me voy a ir yendo No, me voy a cantar acá Mira, entonces este ¡¿Qué?! ¡Nooo, que que Cador no! Sí, sí Vale Puedo ver Es complicado pensar Que olvidar de amigos perdidos Es una buena idea Pero, si lo hacemos ¿Cómo le vamos a dar gran desaperucia? Ostras, no me bajamos Te lo he puesto Ehhh Ah Lo que quiero es enseñarte jardinería, que no tengo ningún tío que sepa jardinería. Y así, en la base tenemos conocimientos de jardinería. Vale. Vale. ¿A dónde decías que pasamos? En donde estoy yo. Ah, mira. Porque se llama Pobretizo de Marteño. Básicamente. Tengo al lado un grupito que pide ayuda. Y me es interesante porque se llaman los camareros. Seguro que si me llevo bien con ellos nos dan comida. Vale. Así que voy para ahí. Espera, ¿qué? Estoy yendo para allá. ¿What? ¿Lo has marcado? ¿Lo que has marcado? Sí, lo marqué. Bueno, pues voy a ir caminando que estoy cerca. Vale. Rescata a Salsa. Vale, hombre. Ah, vale. Es que es cierto que está todo. Bueno, da igual. Ahora ya lo coge. Uhhh. Ahí hay una buena... Una buena testa, eh. Encuentra y rescata a Salsa, que está pidiendo ayuda. Nos vamos a respetar a Salsa. Que tiene una guarda. Hay una guarda, sí. Hay una guarda y además va a ser tu guarda. Como si... No tengo la guarda. Y ya casi está allí. Me pregunto a la guarda, sí. Contra hordas sobre todo. Bueno. ¿Cuál se va a guarda, esta tía? Eh, ¿nos arriesgando aquí? Ah, está... Está saqueado ya. Vale, ya. Vamos al camioncillo, vale, voy a ponerlo al otro lado, chico listo yo. Ah, me tienes que haber cambiado. Si, es que se estaba viendo mal y me hizo gracia y lo coge. Venga salsa. No, 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 no. ¡Tres! ¿Tienes que hacerles molotov? No, como una estupeta, eso utiliza. Tenía una misión que era de matar a estos, matar dos de estos contra el molotov. Y justo vienen tres juntos. Pena, no tenerlo, tal cual. Pues vienen señores. Vale. Vale. Ah, este de atrás... No, no, no. No, no, no. Es de atrás, no sé. Eh... ¿Tecitador? No. Está del atrás. Está del atrás, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ay Dios. No, no, no. No se va. Tranquilo, que se lo mejoraron. Que ya no se atasquen como antes los coches. ¿No? No. No. Puede seguir con encima de las rocas, mira. Sí. Si las rodas dan. Oh, mira que bien. Da buena moral, da buen resultado. Me han depositado cositas. Uy una infestación, limpiamos primero la infestación, no vaya a crecer, de hecho saque ya. Pues la señora está aquí, ¿eh? Sí, la señora que ayude, que a ella también le interesa. ¿Dónde está el gritador? ¿Qué gritador? Todas las infestaciones tienen un gritador. Ya sonó. Ya sonó, pero lo matasteis. Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Vale, pues listo, una cosa menos. Y de paso subió la moral. ¿Tú qué eres? Tú eres un normal, ¿no? Vale, y esto ahora me da 1,5. Nice. Pues hala. Vamos a llevar a la camarera esta a su sitio. ¿Dónde vas? Lo estaba dejando aparcado ya para salir. Lo estaba dejando aparcado ya para salir. Ah. Pues acá. No. 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 No, no. Lo voy a dejar que haya semección de esta... No, no, no. No. Muy bien, me venden coctares muerto. Yo quería dos, ¿sabes? Yo las voy a sacar. Lo saqué, sacá. Lo saqué. Vamos con salsa, vale, ¿dónde está salsa? Aquí. Oh, vayos caliviar. Estamos construyendo una destilería para que nadie tenga que morir mientras busca un trago. Te invitamos a uno en cuanto esté listo. Maravilloso. Vale. Amigos. A mí. No dispiro. Decir. Prometieron compartir el alcohol si os ayudábamos con el proyecto. Tengo que ver. Juego de herramientas eléctricas. Ah. Eso es un buen mod. Seguro que sirve para cosas interesantes. A ver. Ponle. Herramientas de calidad usadas tanto componer oficial como sobre garaje como componer por su ser en su lugar de trabajo. Instala el sistema de ubicación interior para acelerar drásticamente las reacciones e instalación. Tengo una punta. Es innegable. ¿Está amaneciendo o está oscureciendo? No, no, no entero. Eh... Está amaneciendo. Sí, hemos estado todo el rato. Bueno. Es agresivo. ¿Tienes algo bueno? Claro, ¿por qué no? No. Frasco oxidado de ginebra casera. Botella costosa de vino contaminado, pero mi favorita botella de Sabe Dios qué. Jajajaja. Infame maloliente mata a las células del cerebro. Para adentro. Jajajaja. Ay, qué coñeros. ¿Dónde está el coche? Let's do some business Ya, ok Vale Vamos a ir ahí, a ver qué hay Ya que estamos ¿Dónde? No marquen amarillo Ah, vale Espera un poco, que esto lo del cardio me lleva un poco mal No marquen No marquen Vamos a ir Creo que se estábamos en un momento, sí. Ahí un thumbie. No, eso es bastante pesado. ¿Crees que está? No, que me ha costado unos... unas cosas de... Joder, pero no sale de lujo. Así que voy a soltar... Voy a soltar algo, voy a soltar esto. Tengo que ir al coche a dejar cosas. Es que no me caben bien. Efectivamente. Se lo estábamos en el momento... Si solo tengo espacio para ello. Lo he estado buscando a ver si he encontrado algo interesante. Un libro para aprender medicina. No, eso me cago. No, eso me cago. No, eso me cago. No, eso me cago. Lo he dicho, voy a soltar en el magatero igual. Vuelve. Esto por aquí. Que a mi no sabe tampoco a nada. Esto, esto. Y tensión. Esto. Creo que sí. No sé si como lo puedo negar. Vale. 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 Ay. Y en este sueno dejas 몇 mm. Vale. Vale. Deja un bus. Vale. y 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 no parece que haya muerto yo no quería acercarme más bueno igual es de estos bloqueados que aparecieron dentro de una rock claro no no estaba camuflado porque era verde y la roca era verde es muy mamón vale donde estaba el coche eh que vienen zombies al sur y 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 especializarse en tiro reduce el retroceso y el toque de ataque de patadas mientras apuntes o y 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 ¿Puedo? Yo sé que he matado a uno. Ah, pues he matado a uno. Vale. Luego se convocó. Por eso. Este coche está reventado. Ah, no. Todavía tira. Creo que todavía tira. Casi que... otro para sac. Lo que... gasolina. Ya, pero yo sí. Ah, vale. Lleva tú la furgoneta hasta la base. Bueno. Ya ya volvió tu chacete. ¿Está marcada? Sí. Ah, vale. Está inalado. Vale. Vamos a ver que este está cerrado. Vale, tengo que poner el culo. A ver si le gustaba. Vale. Esto debería hacer nuestras vidas un poco más fácil. Ahora. Madre mía, guay. Listo. Eh, tengo que cambiar de Paco. Pues cambia. Y ahora que tengo el taller no puedo hacer... No, no puedo hacer nada. El cambio de Paco que está... Está alto en la SIC. A ver este cómo está. Este también... Bueno... Este también se está, creo. A ver. Y este te tiene... Ah, vale. Nada. Este está bastante mejor. Este es el que llevaba... ¿Cómo se ponía el...? Ah, acepta. Vale. Ya está. Vale. Vale. Y una mochila pequeña. Es un americano pequeña. Vale. ¿Y este qué es? Mochilero... Desdefrinado... Un gran considerador... Vale. Está contento. No creo que eso va a suceder. ¿Qué pasa? Espera. Tengo que cambiar de personaje. Ah, lo acabas de armar, eh? Si, un poco, con lo poco que teníamos. Vale, tenemos infestaciones y mierdas. Buah, aquí una cantidad de ardas y mierdas que también son interesantes. Uff, esta medio infectado, de hecho. Mmm, déjame revisar cómo está la paña. Esta es ciudadano sin error. Esta ciudadano sin error. Rosy recluta que ni ciudadano. Mía recluta. Es que tengo a la gente ultra jodida y no sé muy bien por qué. Tengo este de tiro. Tenemos medicina. Tenemos... medicina dos veces. Vamos a ir a vender. Vamos a vender cosas. A vender. Vamos a ir a vender. Tengo un par de cositas aquí de lujo. Y yo también. Pues entonces voy a coger las cosas de lujo. Lujo, lujo, lujo y lujo. Y me llevo todo. Tengo muchas cosas. Es que vendes, venga. Ay mierda, pero cómo está. No joder. De hecho, como tenemos la base al lado, voy a cambiar de personaje y cojo las cosas de al lado. Vale. Yo la llevo encima. Vale. Vale. Y ahora quién está menos jodido. Esa es la clave. 77 de vida. 90. 40. 90. Sí, bueno, 90 pero porque acabo de curar. 101. Vas a ser tú. Vas a ver. Vale. Tú. Vale. ¿Y qué tienes en el inventario? Un montón de brazo. No, ya tienes cosas que no deberías tener. Tienes cosas que deberían estar entregadas. Vale. Vale. Lo he dicho. Vamos hasta allí. Cogemos cosas al lado. Y... Ahí ya las tengo, ya las tengo cogidas. ¿Cuál? Solo tengo que ir. Venga. Ey. Aquí hay cosas. Sí, aquí hay cosas ahí. Yo no. ¿Qué digo es? Nada. Nada serio. Vamos allá. Y... ¿Cuál es este? No te voy a hacer. Jajaja. Vale, vale. ¿Dices tu vaso? Sí. Ah. Y el otro es lo que está ahí atrás. Vale. Dejo esto. Dejo esto. Dejo esto. Dejo esto. Y... En artículos de lujo... Llego esto, 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 esto y esto. Lo he dicho. ¡No te vaso! ¡No te vaso! No te vaso. El estado de la base que veo yo, ¿es el mío o el tuyo? No lo sé, me imagino que será el tuyo. ¿Cuándo tienes de comida y demás? Tengo 11 de comida. ¿Cuánto dije esto? 11. Tengo más, tengo más. Vale, pues entonces, mi base está jodido. Los amigos astos no me compran más porque es demasiado caro lo que tengo. Tengo que hacer un pozo. Bueno. Ah, esto se podía reclamar también. Y da comida. Venga, hacemos una cosa más y paramos. Vale. Necesito materiales. Vamos hacia la carretera del sur y pillamos ahí, la voy a publicitar, eh. Vale. Entonces vamos al coche. ¿O no? O no, sin coche. Si, si, concho, concho. Vale. Pues conozco yo. No, vale. No me lo rompes. Claro que no. Vale, en la Bahía del Sur, vale. Espera, quieto. No quería que reventase ese tío con nosotros encima, básicamente. Me has atropellado, gracias. ¿Ah, sí? Sí. Espera, ¿qué? ¿Que me rematas? Madre que te parió. El salón debe estar. Y me tiré del coche porque te veías demasiado cerca de otro tío. No, lo había visto en el podcast. Sí, me encantó la magia de ser capaz de ver cosas de noche. ¡Olé! Juggernaut. ¿Qué dices? ¿Dónde? Hacia el sur creo que ahora. ¿Qué dices? Eso lo haré por ahora. ¡Yay! ¡Escremernaut! ¿He llevado tu ayudador? Vale, ya. No llevo el momento adecuado para el Jover, ¿no? Eh, yo... llevo los desfrancateados. Lo que llevo... lo que me puedo encargar son los ayudadores y tal. No hay problema. Vamos... aquí. Que tenemos materiales de construcción. Vale, pues me voy yendo con el coche y yo voy a encargarme del ayudador. Vale. Vale... ¿Qué pasa si tengo el banco adquirido? just a 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 don't be alarmed if you spot our agents exploring the bridges or dams in your area ¡Vamos! 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 ¿Encontraste cosas entonces para conseguirlo? Encontré, encontré. Y un coche. Vete al maletero y coge el bidón de gasolina. Para coger otro coche. Bueno, comproba que no esté cascado, claro. Un coche. Ah, vale, ya veo. No hay nada más que ver aquí. Sí, eso es un bloater. A ver, está humo, pero... Vale, nice. Se puede, se puede subirse. Eso, soy un chao. ¿Cómo te gusta hacerlo de aquí? Ay, me he pasado. Me voy a cargar al menos cuatro, se nos cae por aquí. Ah, sí, un poco de cacharro esto tiene ya... Ya sabe, bueno. ¿Lo llevas tú hasta la base? Sí, hasta la base. Bueno, ya que estamos... Aquí hay, claro, es lo que tiene que decir. Aquí es para... para pillar. Voy a matar a los zombies que hay por aquí. Ahí hay un... aullado. Aullado. Es que con este tiro no tengo nada de miedo, porque... Es muy bueno el combate. Y juego, esto ya gana a la gente. Joder. Si es que el terreno me lo permite, claro. Qué mal. Funciona, es que... O cuando cambias de altura. ¿Y vosotros? O sea, cuando tú pegases arriba y los bichos están un poco más para abajo, se vuelve loco. Oh. Vale, llevas tú... Ah, además es un coche de exploración. ¿Es un coche de exploración? Ah, porque es el de Google. Sí. Ah... Puedo llevar el que quieras, me da igual. Lleva tú ese hasta la base. Vale. Y yo... Llevo el otro. Dejo la base marcada. ¿Dejas la base marcada? Sí. El punto amarillo. Oh, puede hacerte rápido. Sí. Si vas por ahí tienes que cruzar dos puentes, ¿eh? Y te sigue un feral, por cierto. Uy. Entonces voy a seguir para delante, aunque no se para... Creo que no puedo pasar el puente ese. De hecho, no. Pues combo otra vez, entonces. Sí, combo otra vez. Vale, estamos. Bueno. No sé, esto estaba fuera de mía ya. Ya, es igual. No sé si derrapa... Cuidado. Póngalo. Va mal. Es para lo que has. ¿Para qué? Va, es para el mal plan. Vale, vale. Ahí lo tienes. No es. Voy a dejarlo que me ha caído. No ha sido mucho, pero bueno. Y ahora. Me traigo algo de tu sesión. Vale. Ah, está bien. Ah, está bien. Hemos faltado yo guardar. Si esta vez no nos ha costado tal. Si, salió medio bien. Bueno, que dicho. Venga, chao. Chao. Unos miembros antes. Unos miembros antes. Mejor esto. Mejor esto. En el que hay un sitio con una de las camas. Así. Unos miembros antes. Unos miembros. Unos miembros. o o o o o o o o ah, que tome ya a a a a a a a a a ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Ah! ¡Puedo hacer esto! ¡Puedo hacer esto! ¡Cumbre! ¡Puedo hacer esto! ¡Puedo hacer esto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vaya! Una cerveza en la mañana es la mejor manera de sobrevivir el apocalipsis, ¿no crees? No es una llamada que puedo hacer ahora mismo. Bueno... Vale... Hay... Seguro que caes por ahí. Vale, al su... Y por el puente. A ver si de verdad está cerrado ahora. No, no sonríe. No, no son tan allá. No, no son tan allá. No se puede. No, no son tan allá. No son tan allá. No son tan allá. El anterior de hinchados. Perfecto. Joder... Tiene la idea de lanzarnos a todos en fuego. Solo me contó una. No. No son tan allá stron contra laiedad. Lo para caos. Salvernos plagues, zombie. Yn, noization. Hijo, un par depción. ¡Suscríbete al canal! 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 No fue exactamente como esperaba, pero ok. No, 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 no. Hmm... ¿Qué debería haber? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todavía puedo mejorar la de las camas. Puedo producir comida. No, 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 no. No, 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 no. I see a bunch of zombies heading our way, but this shouldn't be a problem. Yeah, that's heavy enough. No luck. Nothing more to find here. Voila. Nobody here but the living. The day gets a little better. No. 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 ¿Qué pasa? 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 We're outnumbered here, so remember to use good tactics. I hope nothing heard that. You know, they're getting kind of crowded. Shit, there are zombies everywhere. Shit, there are zombies everywhere. I'm getting tired. I'm getting tired. It's not good. I'm getting tired. You know what? You're not getting tired. You know what? Vamos a ir a la próxima. ¡No vamos a ir a la próxima! ¡No vamos a ir a la próxima! ¡No vamos a ir a la próxima! ¡Tienes que prepararnos para el próximo ataque! Hasta que por ahí.